Hoy soy una mujer, perdida en el azul, me muevo lentamente, mientras te llego a ti. De todo, de bien que nada, alcalame, jamás más dejarte, ni para que yo exista. No soy tu ansiedad, para besarte, mi piel es inducable, no tengo voz, para ganarte, eres inalcanzable. No soy tu ansiedad, para besarte, mi piel es inducable, no tengo voz, para ganarte, eres inalcanzable. No soy tu ansiedad, para besarte, mi piel es inducable, no tengo voz, para ganarte, eres inalcanzable. No soy tu ansiedad, no tengo voz, para ganarte, eres inalcanzable. No soy tu ansiedad, para ganarte, eres inalcanzable. No soy tu ansiedad, para ganarte, eres inalcanzable. No soy tu ansiedad, para ganarte, eres inalcanzable. Cuando me miras, miren tus ojos y me transformo en lo que quieres ver Cuando me miras, miren tus ojos y me transformo en lo que quieres ver Hoy soy una mujer Hoy soy una mujer Hoy soy una mujer All virtue lies in detachment The master has an open eye It is the only way The only way And the master has an open eye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.